Este mensaje va para la MS que tienes tu show acústico. No, no, no. Es lo único que no me gustó de ellos. Otra de las asistentes al homenaje en Bellas Artas fue Leti Calderón y en temas personales Leti reveló si algún día llevará a sus hijos a que visiten a su papá, al abogado Juan N., el reclusorio norte. Leti, ¿has podido ir con Juan? No, no, no. Hola. Lo han apoyado, sin duda ha sido un momento difícil. Siempre lo vamos a apoyar. ¿Algún día estarán tus hijos visitándolo, Leti? No, mis hijos no van a ir. Algo que le quieras compartir a tu público, mi Leti. Perdóname. Algo que le quieras compartir a tu público, a Juan, a Yadira, que han estado aquí en el cañón. Hola, Leti. Es un tema muy complicado y es un tema muy personal y es un tema que ella, como mamá, con el papá de sus hijos lo tienen que platicar. Sí, completamente. Lo único que puedo decir es que estaba medio raro el sombrero, ¿no? La criticaron mucho, Gus, sí fue muy criticada. Digo, yo creo que al final del día cada quien se recusó el detalle de ir por parte de la Andy a ver al señor José José. Creo que sobrepasa más que el sombrero, pero pues ya sabes que mucha gente... A ver, amigo, pero eso no pasa nada. Agarra, te quitas el sombrero y se acabó, pero sí estaba como feo. Pero estaba... Ay, mira, ella sabía también que iba a estar afuera, que iba a estar soleado, que iba a estar... Claro, pues te pones algo, ¿no? Algo. Sí, eso es muy... Acuérdate que es mucho de la realeza británica, traer los fascinators. ¿Qué países? Se llama fascinators. ¿De qué países es José José? Pues ya no supimos, Daniel, con el revuelo. ¿De qué países? Ya lo querían hacer gringo. Pero mexicano, mexicano. Oye... Pero a Leti le gustó, es lo importante. ¿Dónde fue el homenaje? ¿En Europa? Jusí, jusí. ¿O en México? Que le dijo Jusí, jusí. Pero bueno, tampoco había código de vestimenta, ¿eh? ¿No? O sea... Ay, bueno, miren el viernes nada más, el estrés que vivo. Bueno, ya nos faltó Eddie Small, que llegara ahí. Pues llegó ayer. Oye, ayer entrevisté a Eddie Small. Qué sorpresa ese cuate. Guau, sí, ¿eh? Es una sorpresa. No les quiero adelantar. Yo tenía... Yo tenía mis reservas sobre la personalidad de ese cuate, señor Small. Y mira... Es alguien muy inteligente. Y qué vida. Luego les cuento. Y qué vida fuerte ha tenido, ¿eh? Sí. Escuchen esto. Estamos indignados porque la situación que se vive en la Ciudad de México ya llegó a un punto espantoso porque Jair se convirtió el día de ayer en una de sus víctimas. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.